Hola compañeros, vamos a intentar este STS, es del amigo Algoe, no tiene llave, es chiquitito, de ser tipo ascensor o tal, pero no es de un ascensor porque no es eléctrico, es un cilindro normal, redondo, pequeñito, pero redondo, normal. Y bueno, vamos a intentarlo. Gracias. Este es un poquito más difícil que el anterior, pero ahí está abierto. Lo que pasa que va muy, bueno, es el tensor, se atranca ahí, va un poquito duro, pero vamos, ahí está, abiertito, como podéis ver, está abierto, le damos la vuelta completa, y bueno, pues ahí lo tenéis. Un saludo, gracias Algoe, y no olvidéis promover el lockpicking deportivo. Un saludo.